Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy voy a hablarles de sensores o periféricos para Arduino. Aquí nada más, algunos tipos de sensores y demás. Quiero mostrarles algunos módulos para Arduino. Creo que esta es la parte 2. Acá tenemos un medidor de nivel, que puede ser, lo pueden usar como gúmetro y demás. Después me vas a ver uno en el canal que lo voy a armar para que ustedes lo vean. Este es un conversor RS32. Acá, RS32ATTL. Este es un oxalador construido con un NE595. Tiene la salida y el pulso. Este es un receptor y transmisor infrarrojo. También puede venir así. Este es el transmisor y receptor. Infrarrojo. Con salida serial. Se enfoca. También venden unos que son así, con el receptor y el control remoto. Nosotros habíamos fabricado un receptor para control remoto. Si se acuerdan un medio anterior para probarlos. Podríamos sacar la señal de acá en la lógica y mandarlo al pin del Arduino. Y de ahí tomamos los datos directamente del control. Que lo vamos a hacer más adelante. La idea que compré este módulo es para conectarlo al router porque quiero controlar los electrodomésticos, el aire acondicionado, la TV y todo desde el router. Yo también en un medio anterior había hecho con el router un sistema multimedia que lo voy a dejar en la descripción. Seguimos. Hay módulos Relay. Estos son con entrada negativa. O sea, uno le conecta los 5 bolis y después al negativo me cierra el Relay. Por eso es que a veces el sensor PIR no funciona. Porque el sensor PIR que vimos en el video anterior, que también les dejo en la descripción, funciona con base positiva. Es decir, vamos a tener que construir una plaqueta con un transitor y un diodo para que funcione con base positiva o un transitor PNP. Ya habíamos hablado también de eso. Después vienen los módulos de fuente. Esta es fuente reguladora hacia abajo. De CDC, pero hacia abajo. Bueno, ya acabo de ver el modelo. También habíamos construido una. Pero esta más que nada es lineal y habíamos construido una con un LM acá también. Que la vamos a terminar más adelante con un potenciómetro regulador. Después tenemos sensores de proximidad a través de infrarrojo. Tiene un emisor y un receptor de infrarrojo. Y esto lo regulamos. Y tiene este de 4 canales también ahí mismo. Bueno, un saludo grande era más que nada para mostrarles un poco más de sensores. Yo acá estoy armando un sensor de pulso cardíaco, acá atrás, en los planos. Me faltan algunas cosas todavía de encontrar, pero bueno, poco a poco voy mostrándoles los adelantos que se vienen en este canal. Un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Bye bye.